Bienvenidos a MCRadio.es Estas son las presentaciones que puedes escuchar en los últimos programas de Acordes y Letras en MCRadio. Acordes y Letras 15, Carmen Torreripa, La Dama del Cisne. Acordes y Letras 16, Marian Izaguirre, Los Pasos que nos separan. Acordes y Letras 17, Javier Cercas, El Impostor. Acordes y Letras 18, Miquel López y Turriaga, El Comidista. Las doscientas dos mejores recetas del comidista. Y en Acordes y Letras 19, la presentación en Bilbao del último libro de Andrés Pascual, su título Edén. Y en MC Música... Un programa monográfico especial dedicado a los grandes éxitos de Los Secretos. En homenaje a los 15 años de la desaparición de su líder y cantante Enrique Urquijo. Paralelamente, a través de YouTube, podrás ver los mejores videoclips y las mejores actuaciones en directo. Todo en MC Radio y MC Música. Gracias por estar. Y mientras en la calle está lloviendo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!